Jornada 5 de la Liga Femenina Jornada 5 Vámonos Coluca 1, 3 Pachuca Atras 1, 0 Puebla Américas 3, Mecaza 0 Matatan 1, 3 Monterrey Guarajara 1, 0 Custo Azul León 4, Quedas 2, 2 Pumas 4, 0 Santos Matatan 1, 0 San Luis Coloca Tijuana 1, 1 Quigres Deca con un partido, deca con un buen empate A Quigres, muy bien para Tijuana Muy bien, esa es la sorpresa De la jornada En parte de Tijuana Y ya, eso es la jornada 5 Y nos vemos para el martes Para el martes Nos vemos aquí A casi la misma hora Nos vemos para otro video Bye bye, comparte el gusto Y comparte Bye bye